¡Ajá! Y ahora aquí está el sabor ¡Oye loco! ¡Santa galleta! ¡Som! 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 Dejaste a tu fiel marido que te dio lo que tenía Por seguir a ese bandido que engañada te dejó Con cinismo pretendiste que tu falta perdonara Pero siendo todo un hombre con frialdad te despreció Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Que te sirva de experiencia esta triste desventura Que dejará en tu conciencia un honor que se perdió Y que viva en el pecado así dice don Pablito Y dice Lalito Rosas que en lo oscurito la vio Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Que te sirva de experiencia esta triste desventura Que dejará en tu conciencia un honor que se perdió Y que viva en tu conciencia un honor que se perdió Y que viva en el pecado así dice don Pablito Y dice Lalito Rosas que en lo oscurito la vio Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó El príncipe dorado Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Gracias por ver el video.